¿Sabías que hay una gran diferencia entre hidratar y nutrir el cabello y que si te pasas con alguna de las dos se puede terminar rompiendo y cayendo? Si quieres tener un cabello hermoso y saludable, mira todo el video. Pero primero vamos a hacer un test a ver si tu cabello está sano, en camino a la muerte o estable. No, la verdad es que vamos a ver si le falta hidratación o nutrición o está en perfecto estado. El test es el siguiente, vas a sacarte una hebra de cabello desde la raíz, procura que esté recién lavado y vas a intentar estirarla de manera muy leve. Si se estira y vuelve a su posición inicial sin partirse, está completamente sana y maneja el balance perfecto entre nutrición e hidratación. Por otro lado, si se estira y al final se parte, le falta hidratación. Si se estira demasiado, no importa si se parte o no se parte, quiere decir que está muy hidratada, pero le falta proteína. Hermosas, déjenme en los comentarios ustedes qué notaron en su cabello. ¿Está sin proteína? ¿Está deshidratado? Por favor, necesitamos saber en esta comunidad cómo tenemos el pelo todo. Imposible que con la cantidad de videos que les he compartido tengan el cabello deshidratado o desnutrido. No me digan eso. Déjenmelo más ágito en los comentarios. Bueno, y ahora que ya conoces el estado de tu cabello, vamos a ver cómo balancearlo según su necesidad. Pero a las que se deben estar preguntando en este momento a Berlina por qué tendría que hacerte caso a todo esto que me estás diciendo, Bueno, aquí les va la explicación. Generalmente el cabello se alimenta de proteínas, como lo son la queratina, el pantenol, la proteína de trigo, los aminoácidos, la arginina, etc. Estos ingredientes generalmente vienen en las mascarillas que nosotros nos aplicamos seguido y que compramos en los supermercados. Y aunque te cueste creerlo un poco, el cabello se puede saturar de proteínas. Y si la hebra del cabello se satura de proteínas, quiere decir que hay un exceso de algo que la puede romper en cualquier momento. Entonces por eso es recomendable hacer solamente una mascarilla de estas fuertes con mucha proteína una vez a la semana y no más. Definitivamente es verdad y ahora veo que todo en exceso es malo. Aunque sea lo más bueno, porque quién diría que mucha proteína para el cabello lo podría romper. Entonces el balance perfecto para el cabello es que esté alimentado con proteína y que también esté hidratado. Que retenga la hidratación, que retenga el agua, que retenga los nutrientes. A ver, tómalo como que el cabello es un jardín y la tierra es la proteína mientras que el agua es la hidratación. Uno no puede funcionar sin el otro, así que los dos tienen que estar perfectamente equilibrados. Ahora que ya entendiste el por qué necesitas balancearlo, vamos a ver cómo balancearlo. Para eso te voy a compartir algunos métodos caseros que puede que sean más tediosos de hacer, pero funcionarán perfectamente. Si tu cabello está deshidratado vas a necesitar una cucharada de miel, una cucharada de gel de aloe vera y una cucharada de aceite de coco o aceite de almendras. Hermosas, esto lo hice para la medida de mi cabello. Obviamente si tú tienes un cabello más largo, pues entonces duplica o triplica la cantidad de cucharas. Vas a revolver los ingredientes y aplicar en tu cabello dejando actuar por 30 minutos y después vas a enjuagar normalmente. Ahora, si a tu cabello le falta nutrición vas a necesitar un huevo, medio banano triturado y una cucharada de tu acondicionador. Revuelve todos los ingredientes y aplica en tu cabello dejando actuar también por 30 minutos y luego enjuaga. Recuerda que si tienes el cabello graso solo debes aplicar cualquiera de esas dos mascarillas de medios a puntas. No toques la raíz, si lo tienes normal pues entonces no hay problema. O puedes optar por comprar tratamientos para el cabello que digan específicamente que hidratan o que nutren. Yo en este caso necesitaba hidratarlo, así que me compré este que me pareció espectacular. O sea, me dejó el pelo divino después y yo estaba súper, súper, súper sorprendida. Porque a veces los remedios caseros son un poquito más demorados y tediosos de hacer, pero igual funcionan de la misma manera. Bueno hermosas, yo espero que hayan aprendido algo en este video. Si fue así, recuerden dar un súper like y todo lo que tienen que hacer ustedes para seguir viendo los videos de Lina Mechas. Suscribirse, activar las notificaciones, compartir, comentar y sígueme en mis redes sociales. Tengo dos Instagrams, uno es personal y otro de belleza. Y suscríbete a mi segundo canal, Lina Borrero, para enterarte de más cosas de belleza y un poquito más personales. Nos vemos en un próximo video. Un beso grande, las amo, las adoro. Bye. Ey, si hacen alguna mascarilla, si compren algún producto que les mencione, recuerden enviármelo a mi Instagram, ¿ok? Por favor, una fotito. Chau. 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 Chau.